Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de GL Gaming en español. En el vídeo de hoy, como podéis ver, tenemos cargada la Premier League inglesa y hoy vamos a continuar un poco un mini experimento que hicimos la semana pasada donde le dimos a un equipo todos los jugadores con aceleración y velocidad 20 y otro equipo tenía aceleración y velocidad 1 en todos sus jugadores. Después hicimos un partido entre los dos equipos donde terminó ganando el equipo con velocidad y aceleración 20. No me acuerdo ya si era por 16 o 17 goles a cero y ahora lo que vamos a hacer es simular una temporada completa para ver qué resultados vemos al final de esa temporada. Y tal y como le hicimos en el vídeo anterior, los dos equipos serán el Liverpool y el Manchester City. Como vamos a comprobar ahora, todos los jugadores del Manchester City en sus atributos físicos tienen 20 en velocidad y en aceleración y eso es para absolutamente todos los jugadores, ya sean parte del equipo principal, del equipo sub-21 o del equipo sub-18. Los únicos que nos cambié son los que están actualmente cedidos fuera del equipo. Lo que sí que voy a hacer también es, según vayan fichando jugadores, también se los voy a ir modificando para que todos los que estén jugando tengan esos atributos. Aquí tenemos la plantilla del Liverpool. Eliminamos del listado a los que están cedidos fuera del equipo y como podemos ver, todos tienen uno en aceleración y también en velocidad. También como podemos ver, parece ser que el Liverpool tiene un par de lesiones, así que se las vamos a quitar. La primera de ellas la tiene Diogo Jota que estará fuera entre dos y cuatro semanas pero ahora milagrosamente ya está recuperado y en el caso de Fabinho pues pasa exactamente lo mismo. Vamos a mirar también al Manchester City a ver si tiene lesiones y en el caso de que las tenga, pues también se la quitaremos. Ahí tiene una, pero es en uno de los jugadores que está cedido fuera del equipo así que vamos a ocultar esos jugadores. Esto por norma general debería quedar ya guardado de la vista anterior pero no sé por qué por alguna razón no lo está haciendo, no tiene más jugadores lesionados así que ahora lo que vamos a hacer es avanzar hasta el final de la temporada para ver cuáles son los resultados entre estos dos equipos. En el pasado queda ya esa final de la Community Shield donde como podéis ver el Manchester City ganó por 16 a 0 sobre el Liverpool así que promete que va a ser una temporada posiblemente de batir récords para el Manchester City y también una temporada bastante dolorosa para el Liverpool. Pero también como dijeron en los comentarios de ese vídeo el Liverpool con los atributos de 1 y 1 en aceleración y también en velocidad en ese experimento se enfrentaron al mejor equipo de la Premier que además aún estaban más potenciados teniendo 20 en velocidad y 20 en aceleración así que será curioso ver qué tal lo hace el Liverpool contra el resto de los equipos al igual que también los récords que podría batir el Manchester City de esta manera. Pues al final de la temporada siguiente vemos que el Manchester City es campeón de Liga además se hicieron una temporada de invencibles, no perdieron ni un solo partido empataron 5 y ganaron 33, terminaron con 104 puntos los 5 empates fueron 2 de ellos contra el Arsenal, 1 contra el Leicester sorprendentemente 1 contra el Liverpool y otro contra el Crystal Palace por lo tanto el Liverpool que perdió contra ellos por 16 goles a 0 consiguió aguantarlos a un empate en el partido de Liga. Aquí tenemos los resultados de la temporada que ha tenido el Manchester City y aquí tenemos otro partido contra el Liverpool pero empecemos por el principio precisamente tras esa victoria que consiguieron en la Community Shield y empezaron ganando pero tampoco por goleadas como las que vimos contra el Liverpool el primer empate lo tuvieron contra el Crystal Palace después siguieron ganando contra equipos como el Manchester United, el Borussia Dortmund y también el Mónaco, su segundo empate vino en el mes de octubre contra el Arsenal fuera de casa donde empataron a ceros pero después también tuvieron ahí en ese mes el empate contra el Liverpool donde empataron a unos y sorprendentemente le expulsaron dos jugadores y digo sorprendentemente porque ya en la Community Shield terminaron con Kyle Walker expulsado no sé si a lo mejor al aumentarle el atributo de velocidad y aceleración hacen que se pasen de frenada a la hora de realizar una entrada y por eso tengan tantos jugadores expulsados de hecho eso lo miraremos después en las estadísticas pero volviendo a ese mes de octubre tuvieron el empate contra el Arsenal también el empate contra el Liverpool en la Liga y empataron también en casa contra el Borussia Dortmund el empate contra el Liverpool por cierto fue en casa el del Arsenal fue fuera de casa en la Liga de Campeones también empataron contra el Mónaco fuera de casa y después ya ganaron todos los partidos hasta llegar al 1 de enero donde empataron contra el Leicester City le ganaron al Club Bruges pero eso fue en un amistoso durante el Mundial en el mes de enero ganaron casi todos al menos el empate contra el Leicester y después en la ida de la semifinal de la Copa Carabao donde perdieron contra el Chelsea por dos goles a cero volvieron a perder en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Carabao por tres goles a uno por lo tanto 5 a 1 en el resultado global en la Copa FA siguieron progresando con goleadas contra equipos como el Stockport aquí tuvieron el segundo empate también contra el Arsenal esta vez en casa anteriormente ya habían empatado contra el Arsenal fuera de casa después continuaron ganando en el resto del mes de febrero también en todo marzo siguieron ganando pero no vimos ninguna goleada como la que vimos en el partido contra el Liverpool en la Community Shield no sé si eso es porque estábamos viendo el partido en sí y el resto de los partidos al ser simulados pues nos da resultados más lógicos por así decirlo por cierto todos los jugadores tenían bloqueados los atributos así que no iban a bajar ni a subir más que nada porque sin tenerlos bloqueados en el primer momento que empecé a simular cuando llegué al final del periodo de traspasos la mayoría de los jugadores de Liverpool ya tenían su velocidad en aceleración en 5 o 6 y los jugadores del Manchester City también habían bajado en su aceleración y velocidad sobre todo los jugadores mayores de 30 años en el calendario del City solo vemos victorias hasta llegar a la vuelta de la semifinal de la Champions contra el Real Madrid y si nos fijamos en el partido de ida ganaron por dos goles a cero los dos goles de los Rodrigo un jugador que el Manchester City fichó del Real Madrid en el mercado de invierno de hecho ahora miraremos cuáles han sido los fichajes que hizo cada equipo por lo tanto llegó a la final pero aún no se disputó de hecho falta por disputarse la final de la Copa y también la final de la Champions estamos a 1 de junio la final de la Copa será el día 3 y la final de la Champions el día 10 una de ellas será contra el Brighton otra contra el Chelsea así que eso después avanzaremos para ver cómo terminan esas finales aquí tenemos los dos fichajes que hicieron el Manchester City durante el mercado de invierno uno de ellos fue Rodrigo y el otro fue Álvaro Odriozola los dos por parte del Real Madrid en el caso de Odriozola como podéis ver también tiene 20 en aceleración y 20 en velocidad llegó cedido pero al final de la temporada el traspaso será permanente Rodrigo también tiene 20 en aceleración y en velocidad y su traspaso fue por un precio de 117 millones de euros un Rodrigo que después como hemos visto marcó los dos goles contra el Real Madrid que los terminó eliminando en la semifinal de la Liga de Campeones pues el Liverpool es el otro equipo que teníamos y terminó noveno no se clasifica para Europa para la temporada que viene a no ser que haya ganado alguna competición continental tras esa derrota por 16 a 0 empezaron la Liga con dos victorias sobre el Brighton y el Chelsea eso sí desde el punto de penalti como podemos ver después empataron con el Aston Villa perdieron con el Everton y empataron con el Brentford otra derrota más con el Fulham después empezaron perdiendo en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich dos victorias seguidas contra el Crystal Palace y el Olympique de Marsella vemos empates contra el Manchester United derrotas contra el Southampton y el Inter así que el comienzo de temporada fue un poco variado tenemos varias derrotas varios empates pero también varias victorias perdieron uno de los partidos contra el Inter pero empataron en el otro le ganaron al Leicester y al Nottingham Forest perdieron contra el Arsenal aquí tenemos el empate que vimos contra el Manchester City después de eso le ganaron al Olympique de Marsella y al Leeds antes de perder contra el Bayern de Múnich ganar contra el Tottenham y después en dos partidos seguidos tuvieron una derrota y una victoria contra el Newcastle la derrota vino en la tercera ronda de la Copa Carabao y la victoria en la Liga durante el Mundial jugaron varios amistosos como podemos ver lo que sí debieron de quedar eliminados en la fase de grupos de la Champions y efectivamente quedaron terceros tan solo un punto por detrás del Inter así que tampoco estuvo tan mal teniendo en cuenta que tenían un grupo bastante difícil y eso significa que al quedar terceros pasan en la Europa League después de esos amistosos durante el Mundial terminaron diciembre con dos victorias contra el West Ham y el Bournemouth perdieron contra el Bulls antes de ganar en la Copa contra el Fleetwood empates contra el Manchester United y el Crystal Palace victoria en la Copa contra el Sheffield United de la Europa League contra el Rennes y empataron en la vuelta por lo tanto avanzaron hasta la siguiente ronda le ganaron al Bulls en la Liga después le ganaron también al West Brom en la Copa antes de empatar contra el Brighton y en los octavos de final de la Europa League se enfrentaron a la Real Sociedad donde ganaron en el partido de ida y después empataron en el partido de vuelta así que avanzan a cuartos de final perdieron en la Liga contra el Bournemouth ganaron en la prórroga de los cuartos de final de la Copa FA y en la semifinal ya vimos antes que se enfrentaron contra el Manchester City donde terminaron perdiendo pero también perdieron sus siguientes partidos de Liga contra el Newcastle y el Chelsea empataron contra el Tottenham después se enfrentaron a la Juventus en los cuartos de final donde empataron en el partido de ida perdieron en la Premier contra el Manchester City así que el mes de abril no fue nada bueno para ellos y terminaron con una derrota en los cuartos de final de la Europa League contra la Juventus vaya partidos que tuvieron también en abril y continuamos con la semifinal de la Copa FA donde terminaron perdiendo contra el Manchester City y también una derrota contra el Arsenal en la Liga la única victoria que consiguió en el mes de abril fue contra el Nottingham Forest en la Liga pero vaya calendario Newcastle, Chelsea Tottenham, Juventus dos veces Manchester City dos veces el Nottingham Forest y el Arsenal son nueve partidos de los cuales solo ganaron contra el Nottingham Forest empataron contra la Juventus en el partido de ida que jugaron en casa y también contra el Tottenham en la Liga y perdieron los otros seis al mes siguiente vemos dos victorias contra el West Ham y el Everton después empataron contra el Leeds antes de perder contra el Aston Villa fuera de casa contra el Fulham consiguieron ganar y contra el Brentford terminaron perdiendo y esa fue la manera en la que terminó la temporada para el Liverpool vamos a mirar un poco las estadísticas los goles que marcaron a lo largo de la temporada sabemos que tiene el City 71 de diferencia de goles y fueron 95 los que marcó así que eso debería situarlos como el equipo que más goles marcó a lo largo de esta temporada y creo que ese es el caso de hecho lo vamos a ordenar por los goles a favor y como podemos ver marcaron 95 el siguiente que más marcó fue el Arsenal con 69 así que una grandísima diferencia casi 30 goles de diferencia el Liverpool en esta estadística está noveno con 45 goles a favor si miramos los goles en contra el que menos encajó también fue el Manchester City con 24 y una vez más el siguiente que menos encajó fue el Arsenal con 32 así que 8 de diferencia y el Liverpool lo tenemos noveno habiendo encajado 48 goles por lo tanto con una diferencia de menos 3 en la diferencia de goles lo que me sorprende hablando de goles es que no tengamos a Erling Haaland como máximo goleador de hecho no hay ningún jugador del Manchester City que esté como máximo goleador y vamos a mirar también lo de las tarjetas rojas a ver si los jugadores del City sí que recibieron más tarjetas rojas de lo normal y también tarjetas amarillas aquí tenemos la estadística de las tarjetas amarillas y la verdad nos tenemos que ir bastante abajo para encontrarnos al primer jugador del Manchester City que Rubén Díaz él consiguió 9 tarjetas amarillas que tampoco es una cantidad demasiado desorbitada teniendo en cuenta que los últimos dos partidos que hemos abierto las estadísticas para ellos del Manchester City fueron el partido que vimos de la Community Shield donde terminaron con una tarjeta roja y el empate que tuvieron contra Liverpool donde también terminaron con dos jugadores expulsados miramos ahora la estadística de las tarjetas rojas y tampoco es que nos encontremos demasiado arriba jugadores del Manchester City de hecho no aparece ninguno en esta pantalla ahora encontramos a John Stones que tuvo una tarjeta roja así que debió de ser simplemente coincidencia de que y también el partido al que le abrimos las estadísticas para mirarlo hayamos encontrado tres expulsiones en esas dos partidos pues como decía me sorprende que Erling Haaland no esté entre los máximos goleadores de hecho marcó 15 goles de liga creo que es la temporada que hemos simulado o incluso en las que hemos jugado donde Erling Haaland ha marcado menos goles de liga a lo largo de una temporada tan solo 15 estoy intentando mirar las estadísticas de los máximos goleadores pero esto no es ahora sí que la podemos ver el que más marcó fue Calvert-Lewin con 19 Erling Haaland está empatado para séptimo con 15 goles incluso dentro del Manchester City tanto Julián Álvarez como Phil Foden marcaron un gol más que él consiguieron 10 goles por lo tanto me sorprende una vez más que Erling Haaland no haya sido el máximo goleador pues ahora ya lo único que nos queda por hacer es ir avanzando para poder ver los resultados de esos partidos que nos quedaban que era la final de la Copa y después la final de la Champions League la final de la Copa la tenemos el 3 de junio dentro de tan solo dos días así que nos vamos a ir de vacaciones durante tres días hasta el 4 de junio y volveremos para ver el resultado de esa final de Copa se nos acabaron las vacaciones ya estamos de vuelta al 4 de julio vamos a ver el resultado en ese final de Copa y no me gusta cuando calendario sale así me gusta que venga dividido por meses aquí lo tenemos y el Manchester City terminó ganando por tres goles a cero contra el Brighton con goles de Erling Haaland y de Phil Foden y ahora vamos a hacer lo mismo hasta el final de la Liga de Campeones que será contra el Chelsea juegan el día 10 así que nos vamos a ir de vacaciones hasta el día 11 y volveremos en unos segundos para conocer los resultados de esa final de la Champions estamos ya al día 11 así que vamos a abrir el calendario de nuevo para ver cuál ha sido el resultado de esa final de la Champions y terminaron perdiendo por dos goles a uno contra el Chelsea lo que me sorprende es que ni siquiera tienen a Kevin De Bruyne en el terreno de juego y tampoco lo veo en el banquillo la verdad en el minuto 13 se quedaron sin Kevin De Bruyne porque recibió una lesión por lo tanto el Manchester City estaba sin sus dos mejores jugadores según las estadísticas tuvieron la mayoría de las oportunidades pero donde salieron perdiendo es en la posesión y además con bastante diferencia tuvieron tan solo un 38% de la posesión pero tuvieron más ocasiones y más claras así que quizás es un poco de mala suerte que no hayan ganado en este partido pero lo que más curiosidad me da es el por qué no jugó Erling Haaland no sé si estaba lesionado y sí que estaba lesionado tenía una fractura en el cráneo madre mía a ver si los recibió durante la final de la copa pero tenía una fractura en el cráneo y parece ser que no que fue en el entrenamiento por un golpe con un jugador lleva 7 días de baja por ello y será una baja en la que aún le quede entre 2 y 3 meses quién sabe si quizás sin esa lesión el Manchester City consigue ganar al igual que hizo en la realidad la liga de campeones solo que esta vez sería contra el Chelsea en vez de contra el Inter pero por lo menos en esta simulación donde todos los jugadores tenían 20 en velocidad y 20 en aceleración no lo han conseguido pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadlo un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Football Manager una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy y espero veros mañana con un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!